Mírala bien Mírala bien Que esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el portador con la camisa Tuya es postiza Y el tono se lo enliza A veces Ella quiere que la bese Ahí es que el cuisi se crece Te jodóno le duro Seis veces Mire, ya, velo que le enloquece Que la toque, que la besa, que la aguante, no le va a importar. Que la toque, que la besa, que la aguante, ella fácil se va. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le sueltas el pelo y se lo jalas también. Pero mírala bien, pero mírala bien. Pero mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién balotea, con quién boquetea, con quién sandunquea, con quién. Oye, para mí, a esa, 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 esa es un tesoro, yo la adoro. El novio se fue tomar y se convirtió en toro. Se uva y anda con doble u, yo le hago lo que no le hiciste tú, tú. De cara fresca reflejo, tesoro viejo que puede ser tu parejo. Mami, me voy lejos, yo nunca la dejo. Se oye su pellejo. Que la toque, que la besa, que la aguante, no le va a importar. Que la toque, que la besa, que la aguante, ella fácil se va. Que la toque, que la besen, que la guayen. Ayer no importa lo que le hagan, solamente quiere saciar la sed. W, Gordgander, el dúo de la historia, Broky. No invente que está haciendo un ridículo. Oye, boom, callé, out, big, fillet. Break, go, dile quiénes somos. No hay liga, no hay break. Y en la cima están los que están. No invente, papi, que tú no subes más de ahí. Gracias.